¡Me encanta! El antojo está en la calle y sí. ¡Ay, caramba! Bueno amigos de Entrejonchos y Aburguesas, la serie ya lo saben, yo soy el Rojo Abreu y hoy me lancé al corazón de Tlanepantla porque el sabor está en la calle pero ya les he dicho muchas veces que a mí no me gusta comer solo porque me da bajón, no tengo con quién chismear ni con quién compartir así es que el día de hoy invité a una amiga muy especial, ella es ¡Pau! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, espero que muy bien! Estoy muy emocionada de venir a comer aquí, ¡qué delicia! ¡Muchas gracias por invitarme! Bueno, ¿caministe? ¿Ya sabes dónde andabas? ¡Hola! Le traje a mi amiga, se llama Pau ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mario! No se deje engañar, ahí donde la ve, chiquita, menudita, la verdad es que es de buen diente No, yo creo que como más que tú, ahí vamos a ver eso Yo voy a tener una de piña, bueno, una hawaiana y un hot dog, 100% Yo ya, mi querido Lionel, ya sabes, yo quiero mi hawaiana igual pero la mía con doble tocino porque pues, porque la vida con tocino es mejor Es mucho mejor, tienes toda la razón Aparte está muy como esponjocito Se lleva quesito quemado, bueno, doradito, no quemado Así como costrita, ¿no? Es como una costrita de queso Oye, Rojo, y cuéntame el chismecito de cómo encontraste esta joyita del lugar Además de que Lío y yo íbamos en la primaria juntos y ya me había recomendado, la verdad es que también tengo un aliado muy especial que se llama entrejochosdehamburguesas.com Lo pones en el celular donde quieras Y es una guía, ¿eh? Increíble Porque donde estés de la República Mexicana te aparece un mapa, hay reseñas, hay direcciones Hay todo lo que necesitas saber donde encontrar el mejor coche y la mejor hamburguesa Está buenísimo Pau, te agradezco que me hayas acompañado Ay, no, oigan, esperen, y tip, no se vengan de blanco No se vengan de blanco si van a comer estas hamburguesas Así que les va a escurrir todo delicioso Tip, yo se los dejo ahí Es que si la comida es sabrosa, la comida manchada Yo soy el Rojo Abreu, les agradecemos mucho Yo soy Pau Velasquez y muchísimas gracias Rojo Comimos delicioso y estuvo todo buenísimo Gracias, muchachos ¡Gracias!